Juan tiene su taller de lana de alpaca. El negocio creció y como el mundo cambió, él también tuvo que hacerlo. Puso su negocio en Internet para darse a conocer y llegar a más clientes. Haz como Juan, sube tu negocio a la web y date a conocer. Obtén tu dominio.bo en la AdSeed, personaliza tus correos para generar confianza y llega a miles de personas en todo el mundo. Además, si perteneces a una organización social y desean difundir su información, pueden adquirir el dominio.bo por tan solo 55 bolivianos anuales. Comprueba la disponibilidad y registra tu dominio ingresando a nick.bo y haz que sepan de ti. Comunícate con nosotros en la página web www.nick.bo o a los números de contacto. Únete a las empresas que cuentan con la marca de calidad.bo. AdSeed, agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia.